Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en Visión de Vida, este programa que pretende rendir un homenaje, un tributo a los hombres, a las mujeres que han dado lo mejor de sí para el desarrollo de nuestro país, de nuestro Estado. Y hoy tengo el enorme gusto de recibir aquí en Galería Libertad, que es una de las más hermosas, bien situadas, galerías de arte de nuestra ciudad, Santiago de Querétaro, justo en una de las esquinas de la Plaza de Armas. Aquí estamos para hablar con José Manuel Gutiérrez. Muchísimas gracias, José Manuel, de aceptar nuestra invitación. Al contrario, muchas gracias por la atención de invitarme. Eres un hombre tamaulipeco, crecido en la frontera, que vivió muchos años en la Ciudad de México y ahora se encuentra en el Estado de Querétaro, municipio de San Juan del Río. Felizmente jubilado. Qué maravilla, ¿no? Así es. Todo el trabajo de toda una vida, de todo un esfuerzo y, bueno, dedicación, inteligencia, talento, todo lo que invertiste en tu trabajo en la aviación está dando frutos. Así es. Cuéntame un poco, ¿de dónde vienes? ¿Quiénes fueron tus padres, tus antepasados? ¿Cómo es que tú creciste en la frontera con Estados Unidos? Claro. Yo vengo de una familia originalmente chica. Mi madre enviudó cuando yo tenía dos años. Consecuentemente fui hijo único. Ella tenía cuatro hermanos más, de los cuales fuimos dieciocho primos hermanos entre todos los hijos de los cinco hermanos, originarios de Matamoros, Tamaulipas, exactamente en la frontera con Bradville, Texas. Y ahí crecí, ahí hice mi niñez, mi primaria, mi secundaria. Ahí aprendí a jugar basquetbol, una de mis pasiones. Y pues mi niñez y mi adolescencia se desarrollaron en una ciudad, en una actividad fronteriza muy, muy especial, muy sui generis. Ahí, por ejemplo, se manejaban tanto pesos como dólares en las transacciones normales de comercio, de compra-venta. A veces se mezclaban las monedas entre sí, sin mayor problema con el tipo de cambio, que entonces estaba fijo a 12.50. Y pues la actividad entre una ciudad y la otra, la mexicana y la americana, eran muy comunes en ese tiempo y lo siguen siendo. Era una franja fronteriza que pareció un tercer país, ¿no es verdad? Exactamente. Creo que, aunque mi experiencia es del lado oeste del país, creo que en toda la franja fronteriza del país que hace frontera con Estados Unidos, que son aproximadamente 3.000 kilómetros, es muy, muy parecida esa vida doble, esa vida triple, porque si bien se tiene la actividad del lado mexicano, o con las tradiciones mexicanas, igual se convive y se relaciona uno con la actividad, con el idioma inglés. Entonces, tuve oportunidad, por ejemplo, de estudiar el high school en Brownville, iba y venía a diario. ¿Tus papás te llevaban en la mañana? Sí. Y regresaban a México. Iban por ti a mediodía y regresaban a México. No. Me llevaban en la mañana y se regresaban a Matamoros. Pero en la tarde yo me quedaba a hacer actividades extracurriculares, jugaba a básquetbol y jugaba a fútbol americano. Entonces, ya en la tarde, 6, 7 de la tarde, ya me venía por mi propio medio, en camión, cruzábamos el puente a pie. Caminando. Caminando y tomamos un camión de regreso a la casa. Pero, bueno, vamos a volver a Brownsville y a Matamoros, pero quisiera comentar que Matamoros es, digamos, la segunda parte del nombre de nuestra ciudad, Santiago. Santiago Matamoros es también una de las ciudades de la ruta jacobea de América. Y el estado de Tamaulipas, en muchas de sus ciudades actuales, fue fundado como pueblos establecidos allí por los soldados españoles y mexicanos al mando del coronel José Antonio Escandón Yelguera, conde de la Sierra Gorda, que vivía en Querétaro. El nuevo Santander era Tamaulipas. Entonces, tenemos muchos lazos en común. Porque si tú ves, que seguramente lo has visto muchas veces, el panorama desde el aire, estamos muy cerca de Tampico. En Jalpan, estamos muy cerca de Tampico, pero, claro, hay una cordillera de por medio que sería formidable que un día hubiera una buena autopista, porque nos permitiría tener un acceso al mar formidable y que los cruceros llegaran hasta la Sierra Gorda, las cinco misiones de Junípero Serra. Junípero Serra hizo su labor evangelizadora acompañado del conde de la Sierra Gorda, de Escandón Yelguera, fundador de Tamaulipas. Así que, pues, tenemos muchos vínculos. Hay una historia muy especial de por qué el Estado de Tamaulipas tiene esa forma. Si se fijan, el Estado de Tamaulipas tiene una colita también a lo largo de la frontera que le hace parecer un elefante. En la época de Benito Juárez no tenía una muy buena relación con el gobernador de Nuevo León. Entonces, modificaron las fronteras de esos dos estados de tal manera que no le dejaron a Nuevo León ningún acceso directo hacia Texas. Hasta mucho después Colombia. Sí, pero eso se lo compró Nuevo León al Estado de Coahuila. Y, por ejemplo, si ves en el mapa político del Estado de Tamaulipas, Reynosa, la ciudad de Reynosa, parece ser el ojo del elefante. Está exactamente ubicado en lo que sería el ojo de la cabeza del elefante. Entonces, bueno, ya sabemos que eres un... Eras un chico que estudiaba en Brownsville, que hablaba inglés como lengua académica. Así es. Y que tuvo en su mente la idea o el sueño de dedicarse a la aviación o cuál era tu sueño cuando eras un chavo de high school que jugaba a básquetbol. Originalmente, yo hubiera querido ser ingeniero petrolero. Ajá. En la ciudad de Madero, Tamaulipas, había una escuela de ingeniería muy reconocida. pero después de high school cambiaron un poquito las situaciones. Me ubiqué más en el área administrativa y me vine a estudiar a México para contador público. ¿Con el apoyo de tu madre? Con el apoyo solamente de mi madre. ¿Que tu madre no se volvió a casar? No se volvió a casar, simplemente se dedicó a trabajar y a apoyarme en la educación. Entonces, en la ciudad de México estudiaste la carrera. Así es, en el Politécnico. Y esta carrera ¿es administrativa? Es totalmente administrativa. Es llevar las finanzas de las empresas. Y de ahí tú ya empezaste tu vida de trabajo. Pero de eso vamos a hablar en la segunda parte del programa. Muy bien. Entonces, continuando con tu vida personal. ¿En Matamoros conociste a una chica llamada Hilda? No, la conocí en México. ¿En la Ciudad de México? Así es. Pero déjame referir en el tema de la adolescencia y de la época entre secundaria y high school. Jugábamos mucho básquetbol en lo que era el bordo de contención del Río Bravo. El Río Bravo en épocas de intensas lluvias se llegaba a desbordar e inundar la ciudad de Matamoros. Entonces, las autoridades municipales construyeron un bordo de contención que permitía contener precisamente las aguas y darles cauce hacia el mar, hacia el Golfo de México. Construyeron también unas canchas de básquetbol para uso público. Ahí íbamos a jugar cascaritas compañeros de secundaria y ahí veíamos cómo personas indocumentadas queriendo pasar a trabajar a Estados Unidos se metían en el río, conocían veredas muy específicas. ¿Veredas del lecho? Del lecho del río. Del fondo del río. que les hacían que el agua les llegara solamente al pecho. O sea, de tal manera que pudieran ellos mantenerse de pie. Y llevaban algunos documentos y algunas cosas supongo en alguna bolsa de plástico sobre la cabeza. Como se ve que ocurre también en otras partes del mundo donde hay migrantes. Donde hay migrantes, claro. Y se perdían en la maleza. Se perdían en la maleza de Texas. De aquel lado del lado americano. ¿Esos eran mexicanos? ¿Eran centroamericanos? No, eran mexicanos. Eran generalmente mexicanos. Trabajadores del campo que buscaban alguna mejor vida. Estamos hablando de los años 60. De los años 60, 60, 65, sí. Sí. Y algunos de ellos inclusive no se quedaban precisamente a trabajar en Broadway o en el lado americano. De alguna manera compraban televisores chiquitos o aparatos de aire acondicionado y se regresaban por esa misma vereda del lecho del río cargadas en la espalda que posteriormente vendían o revendían. eran contrabandistas. Eran contrabandistas en menudeo. Sí, sí. Precisamente. Fayuca. Fayuca, lo que les llamábamos las espaldas mojadas son los wetpacks en inglés. De ahí viene ese vocablo o ese sobrenombre. Y hablando precisamente de los vocablos, lo que se hablaba o se habla en esta zona de la frontera es una mezcla de español-engas. Sí, sí. Hablar, por ejemplo, de las vías del tren, pues se conocen fácilmente como tracas porque son los tracas en el lado americano en inglés. Sí, sí. Y me decía un amigo que una vez estando con un grupo de tejanos de origen mexicano le dijeron doctor, ya vayas y mire las nubes negras no tarden en llegar la reina. The rain. La reina. Es la lluvia. La lluvia, claro. Y claro, se hace otro idioma. Otro idioma, sí. Sí, sí, sí. Totalmente. Y pues bueno, por ejemplo, comprábamos todos nuestros comestibles, nuestros víveres para la casa, el lado americano, la ropa, la ropa ni se diga, cosméticos. De tal manera que el comercio en Matamoros era muy, muy incipiente. Había estanquillos, eventualmente alguna tienda de conveniencia mediana, pero realmente sectos comerciales no los había en Matamoros porque prácticamente todo el mundo estaba acostumbrado a... Y traían coches americanos. Y traían coches americanos con placas de Texas sin ningún problema de circulación, sin ningún problema de mayor... ¿Y cómo fue para ti el choque cultural al llegar a la Ciudad de México? Bueno, en primer lugar el tamaño, ¿no? El tamaño, este... las vías de comunicación. Yo llegué en 67, ya estaban preparándose las olimpiadas, se estaba construyendo el metro que se inauguró precisamente en el año 68. y a mí me tocó ya en México el conflicto estudiantil del 68. Por supuesto. Yo viví exactamente enfrente en una casa de huéspedes, éramos dos estudiantes en esa casa de huéspedes, exactamente enfrente de la Plaza de la Ciudadela, que fue en donde empezó todo el pleito entre los estudiantes del... Politécnico. Del Isaac Ocho de Elena, que era una preparatoria, y la vocacional dos. Sí, sí, los de la vocacional contra los de la UNAM, Politécnico contra UNAM, y bueno, muchos otros intereses que intervinieron en aquel conflicto. En aquel conflicto, claro, claro. Entonces, a ti te ha tocado ser testigo de la gran transformación de nuestro país desde aquellos años del milagro mexicano en la posguerra, cuando el trabajo de México y los recursos mexicanos fueron sumamente reconocidos y valiosos y demandados por los comercios. Claro. Por el comercio internacional, ¿no? Hablo, por ejemplo, de materias primas, de nuestras minas, de nuestro subsuelo. De productos agrícolas también. Y de mano de obra. Y de mano de obra. Y de mano de obra. El establecimiento, por ejemplo, de maquiladoras a lo largo de la frontera fue muy, muy socorrido. Se establecieron muchas maquiladoras que hacían todo el proceso de transformación. Hacían todo el proceso de transformación de partes que importaban. Se hacían los ensambles y se regresaban a Estados Unidos para continuar las fabricaciones de autos, de televisiones, de, en fin, de una serie de productos. ¿Y qué horizontes mentales se abrieron ante ti en la Ciudad de México? Bueno, yo empecé a trabajar prácticamente cuando llegué a la Ciudad de México. Siendo estudiante. Siendo estudiante. Después del primer año de la vocacional empecé a trabajar ya en el área de la iniciativa como auxiliar contable. Eso me permitió dos cosas. Una, tener un poquito más de dinero del que me mandaba mi madre cada semestre. Ella me depositaba 3,600 pesos cada semestre. Y yo sabía que tenía que administrarlos durante ese periodo. si yo me lo gastaba de alguna u otra manera después de pagar casa de huéspedes, comida y transporte y ya no me alcanzaba. Era su problema. Eso me hizo un gran administrador. A los 18 años, 19. Sí, sí, sí. Claro, claro. Y solo y lejos. Y solo y lejos. Sin otros vínculos familiares. Sí, absolutamente, absolutamente. ¿Eso sientes que para ti fue una prueba de la vida? Sí, claro, claro. Después de haber sido hijo único en casa, después de que mi madre me mandaba mi lunch cuando iba a estudiar al otro lado, en donde le cortaba las orillas del pan blanco para que su hijito no batallara. O sea, de todos ese tipo de situaciones, llegar a la Ciudad de México y encontrarme con prácticamente mis propios medios para sobrevivir, para... Claro. ¿Y cómo fue que formaste una familia? Bueno, coincidimos Hilda y yo en la vocacional. ¿Ella también de Matamoros? No, ella de Querétaro, pero ya viviendo en la Ciudad de México desde prácticamente su niñez. Coincidimos en el mismo salón, tomábamos clases juntos, íbamos de 4 a 10 de la noche y bueno, el primero y segundo año de vocacional lo pasamos juntos, se viene la huelga del 68. No teníamos nada que hacer en ese periodo, entonces pues le dije... Llegó el amor. Sí, llegó el amor, le digo oye que quisiera ser mi novia y me dijo oye pues a falta de otra cosa más interesante que hacer, ok, vamos a ser novios. No, pero fue un acierto de vida. Sí, han vivido ya como casados 50 años, 50 años, dos hijos y cuatro nietos. Y cuatro nietos, así es. terminamos la vocacional ya siendo novios, nos vamos al superior de comercio y politécnico, decidimos no cursar los semestres en el mismo salón para no interrumpirnos uno al otro. Finalmente terminamos la carrera después de cuatro años, prácticamente un mes después nos casamos y pasamos que se dieron un par de años antes de tener el primer hijo, nuestra primera hija. Cuéntame de tus hijos, de tus nietos, ¿cómo te sientes tú como ser humano en esta realización de todo lo que traen consigo los hijos? Todos los momentos de preocupación, de angustia, de gozo, de alegría, de verlos crecer, de incertidumbre, porque uno no sabe cómo educar a los hijos. mira, para mí fue un shock muy fuerte, yo no tuve una figura paterna. Ni tampoco hermanitos más pequeños. Ni tampoco hermanos de ningún, hacia ningún lado, ¿no? Entonces, sí, bueno, nos casamos muy enamorados, muy esperanzados en una vida juntos, viene nuestra primera hija y yo la bañaba en mi brazo, en la bañera que teníamos, la bañaba, la acostaba en mi brazo y ahí la bañaba. y pues fue un cúmulo de sentimientos, de dicha, de preocupación, de espanto, de saber que era mi responsabilidad de ahí hasta no sé qué tantos años, ¿no? Sí. hasta el fin de tus días. Sí, sí, porque aún casados sigue uno preocupado. Tú eres padre una vez, eres padre para siempre. Para siempre, exactamente. Y, y pues bueno, ¿y con tu hijo? Nuestro hijo, la verdad que fue una dicha haber tenido un hijo varón. A ambos los nombramos igual que nosotros, no batallamos mucho para conseguir nombres. Nuestra hija se llama Hilda igual que mi esposa, nuestro hijo se llama José Manuel, de tal manera que, que pues se llevan año y medio nada más. Así es que fue muy fácil el, 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 apoyarlos en el crecimiento, en las escuelas, porque, pues, era una, una oportunidad de encaminarlos, de acompañarlos, tanto en la primaria como en la secundaria. Ahora, viajes con la familia, momentos importantes, los hitos de tu vida. Recién casados, ingresé yo a la aviación. Ajá. y eso me permitió, por las facilidades que, que tenemos los empleados de, de, de las líneas aéreas, de viajar, de viajar, tanto dentro de la república, hacia Estados Unidos, principalmente, y ellos tuvieron la oportunidad de, de, de esas experiencias a muy temprana edad. Mi hija hizo su primer vuelo a los dos meses de edad. Así es que, de ahí en adelante fue, pues, prácticamente vivir en aviones. Y por lo tanto, de conocer lugares, enfrentar, Así es. culturas distintas, diferentes maneras de ver la vida, y bueno, otros parques, espacios de arte, de ciencia, de investigación, de tecnología. Claro. Y, y este, y obviamente, eso, pues, les fue dando madurez personal, y también una ventaja sobre sus compañeros, ¿no? No, ya lo creo. porque la Universidad de la Vida te enriquece mucho más que la universidad, que el, exactamente, que el salón de clases. Claro. Tú también pudiste, como empleado de las líneas aéreas, conocer que el mundo era grande. Era mucho más grande. Mucho más extenso de lo que uno se, se imagina. Así es. Y, y bueno, vamos a, a ver así, muy rápidamente, estas imágenes que ya estarán pasando, nuestros compañeros, del puente entre Matamoros y Brownsville, del río por donde cruzaban los espaldas mojadas. Así es. de las diferentes épocas que ha tenido la zona fronteriza de México y Estados Unidos, estas fotos antiguas que tú has conservado. Por ejemplo, esta que tienes en tus manos, que es de 1900... esa es la inauguración del puente de 1928, 1928, del 4 de julio. 4 de julio, el día de la independencia de los Estados Unidos. Exactamente. y ya vienen... Este es de 1960. Vienen diferentes épocas de este puente que tú cruzaste. Así es. Ese puente ya no existe como tal, le quitaron la estructura metálica y hicieron un puente paralelo de tal manera que ya hay dos carriles hacia el norte y dos carriles hacia el sur para hacer el tráfico mucho más ágil. Mucho más fluido que a veces las colas hacen que los coches que van hacia allá puedan estar por horas esperando. Las colas son largas entre México y Estados Unidos. Muy interesante conversación con José Manuel Gutiérrez, un experto en líneas aéreas y ese es un tema que vamos a tratar después de esta pausa. Por favor, ustedes, no se vayan. Gracias por continuar con nosotros en Visión de Vida. Estamos en una muy interesante conversación con José Manuel Gutiérrez, un experto en cuestiones de aviación, de administración, de todos estos sistemas electrónicos que hay hoy en día para la emisión de boletos, para el control de los vuelos, para el trabajo con los aviones, con las distintas rutas aéreas, que tiene muchos años de experiencia y de conocimiento profundo del mundo de la aviación. y además para mí un hombre triunfador porque además de ser un experto, un conocedor de la administración de las líneas aéreas, es un hombre felizmente casado con 50 años de matrimonio, con dos hijos, cuatro nietos, una familia unida y una serie de habilidades que ha desarrollado de manera simultánea a la aviación, tales como la escritura. Cuéntame, José Manuel, por favor, sobre tu trayectoria en las líneas aéreas. ¿Esta primera credencial? Credencial. Fue mi primer trabajo en aviación. Texas International era una empresa regional que volaba prácticamente en el estado de Texas y en algunas ciudades de México, entre ellas Guadalajara, Tampico, Monterrey y Ciudad de México. Ya, y después Western. Western Airlines era una empresa americana ubicada en Los Ángeles que cubría prácticamente todo el oeste de Estados Unidos y también tenía algunas rutas hacia México. Continental. Continental Airlines era una empresa mundial, global, que tenía rutas a Asia, Australia, Europa y dentro de Estados Unidos. Y empezó su operación prácticamente hace 40 años y a mí me tocó la oportunidad de participar en el inicio de operaciones de esa empresa en México. ¿Y después vino? Después viene Brandiff, que fue la segunda versión de la empresa. ¿En Alemania? ¿Ubicado en la central? No, no, todas americanas. Dos, ajá. Esa estaba basada en Dallas, que era una empresa pequeña, pero también con mucho tráfico hacia la Ciudad de México. ¿Canadian? Canadian Airlines, que eventualmente fue a Canadá. Ahí también desarrollamos actividad, nos dio oportunidad de conocer buena parte de Canadá. ¿Y luego United? Y finalmente United, que fue prácticamente mi alma mater, porque ahí fue donde me desarrollé con mucho más amplitud, con mucho más ya experiencia en aviación y que me permitió pues tener logros y reconocimiento en el medio. Desde 1993 estuviste en United. Aquí dice 2005, 31 de diciembre. Sí, finalmente yo me jubilé el septiembre de 2007, que fue exactamente cuando cumplía yo 60 años de edad, hace 15 años. Dime, ¿cuáles son las más importantes enseñanzas que tuviste tú de la tecnología, de toda la compleja red de sistemas? Porque tu trabajo fue paralelo al desarrollo de las computadoras, de las redes, de los sistemas, del internet, del boletaje. Mira, particularmente quisiera hablar sobre el tema de Continental Airlines. Brevemente, esta empresa mundialmente reconocida y con operaciones mundiales, decide volar a México y decide volar en un mismo día desde El Paso Texas a nueve ciudades de la República Mexicana. Entonces, no había internet, no había ningún apoyo más que el que uno mismo pudiera hacer. ¿Eran los años 80? ¿Eran los años 80? Eso me obligó a ir a Los Cabos, a La Paz, a Manzanillo, a Mazatlán, a Acapulco, a Vallarta, Mérida, Cancún y Cozumel, a buscar oficinas, firmar contratos de arrendamiento de las oficinas, entrevistar y contratar empleados, inscribirlos en el Seguro Social, en Hacienda, en fin, una serie de actividades que antes había que hacerlos personalmente en cada una de las ciudades y que ahora prácticamente se tarda uno o dos minutos a través de los programas de internet. ¿Se instalaban los mostradores, las antesalas? Así es, en los mostradores se ponía toda la parafernalia de la operación en cada aeropuerto y eso ya permitía la operación en forma de las rutas que estamos operando. Pues sí, fue un trabajo extenuante, muy, muy intenso, pero muy retribuyente en cuanto a conocimiento, en cuanto a moverme en buena parte de la República, tanto en el Pacífico como en el Caribe. Me acuerdo que en Cancún creo que había dos hoteles nada más y pues había que echar a andar la operación como fuera necesario, ¿no? Pero bueno, eso me trajo muchísima oportunidad de aprendizaje, de crecimiento. Así que has visto crecer los aeropuertos. Así es, así es. Has visto la transformación de las naves. Claro, y por supuesto del equipo, de la tripulación. Del equipo, de la tripulación, de las facilidades en tierra que se requieren para que los aviones puedan tener operaciones seguras. Aprendiste en todos estos años cuestiones relativas a la tecnología aérea, a las rutas de los aviones, a la forma en que las diferentes aerolíneas se ponen de acuerdo con las torres de control, con los aeropuertos y supongo con los gobiernos porque pasan por encima de una de un espacio. Mira, por ejemplo, a mí me llamaba mucho la atención que sobre Salt Lake City en Utah no se bebía alcohol en el avión que iba pasando sobre esta ciudad que tenía una ley seca permanente. Cuestiones de lo más interesante. Claro, claro. Sí, es una industria tan compleja pero tan fascinante porque confluyen tecnología, coordinación, conocimientos, leyes internacionales, tratados internacionales que permiten que se interactúe entre un país y otro, que se intercambien, por ejemplo, rutas en donde se equivalen el número de asientos, los tipos de aviones en una ruta determinada de tal manera que no haya contrapesos, más bien que haya contrapesos y que no haya una competencia desleal. Y luego hay otros asuntos muy serios como el terrorismo. Bueno, sobre todo después del 11 de septiembre. Claro, claro. A mí me tocó, estamos precisamente en United Airlines, me tocó la caída de las Torres Gemelas. uno de nuestros aviones chocó con una de las torres, el otro avión fue de American Airlines y fue prácticamente el inicio del caos en la aviación en cuanto a seguridad. De ahí se ha derivado todo el tema de los arcos de detección de metales. La presencia de elementos caninos que van oliendo las maletas e inclusive a uno mismo. Sí, sí, claro, sí. Sí, el tema de seguridad se ha vuelto un verdadero tema de de influencia en el mundo de la aviación. Tú tuviste oportunidad de hacer cambios, de introducir tu propia invención mediante una serie de propuestas que tú hiciste a las compañías donde trabajabas, por ejemplo, relativas a los boletos electrónicos. mira, cuando yo ingresé a la aviación los boletos se hacían manualmente, eran los formatos del boleto de avión y manualmente había que llenar los boletos, se distribuían las agencias de viajes en toda la república y había que controlarlos, había que recibir los reportes de ventas, había que controlar los inventarios que tenía cada agencia de viajes. Entonces, se volvía un trabajo titánico, el control, el cobro y la conciliación de todo el inventario de boletaje que se emitía en México para el transporte. Y, consecuentemente, más caros los boletos porque se tenía que dejar una comisión en manos de las agencias. de las agencias de viajes, claro. Viene la novedad de las computadoras personales y va cambiando un poco el uso y la manera de expedir los boletos. Ya entonces empezamos a evolucionar de tal manera que los boletos se emitían en impresoras. Primero, impresoras de punto, luego en impresoras de láser y después llegamos al punto del internet. El internet nos permite desarrollar y yo fui parte muy, muy activa en ese desarrollo el boleto electrónico. El boleto electrónico se desarrolla y se diseña de tal manera que de una stock mundial se van tomando los boletos en cualquier parte del mundo y se van emitiendo dependiendo de rutas, dependiendo de millas voladas, dependiendo de secciones de vuelo, o sea, ciudades por las que se transita. Y ahora emitir un boleto pues prácticamente se lleva dos, tres minutos en el mismo del lugar puedes emitir tanto el boleto electrónico como el pase de abordar. Y además del boleto electrónico tuviste otras invenciones, otras aportaciones a la industria. así, gracias por recordármelo, Ara, mira, auditar las facturas que recibíamos de los diversos aeropuertos en el país por los servicios que los aeropuertos le daban a las líneas aéreas como aterrizajes, estacionamientos, pernoctas, combustible, pasillos telescópicos, seguridad de pasajeros, seguridad de maletas, en fin, 10, 12 conceptos distintos de servicios nos era muy difícil porque había que concentrar una serie de información que a veces no teníamos tan a la mano, como horas de llegada, horas de salida, nombres de los capitanes, número de pasajeros, etc. Entonces se me ocurrió la idea y ya con el internet funcionando prácticamente como lo conocemos ahora, de desarrollar una plataforma de control de costos aeroportuarios. En este sistema solamente con la digitalización de dos documentos que se generan en el aeropuerto, el manifiesto de llegada y el manifiesto de salida de vuelos, me permitía o le permitía a las líneas aéreas con este sistema hacer la auditoría y la facilidad de pago de esas facturas en forma totalmente electrónica porque tenía fórmulas, porque tenía la capacidad de asientos de los aviones, el peso de los aviones, la capacidad de carga de combustible, en fin, una serie de datos técnicos que se requieren para hacer el cálculo y que hacía muchísimo más fácil el proceso. Tú vives relativamente cerca del aeropuerto de Querétaro, ubicado en el municipio de Colón. Dime, ¿qué se te ha ocurrido que puede ser una aportación de tu parte a los administradores del aeropuerto? Bien, este, mira, ya han jubilado y afortunadamente tuve la fortuna de que la empresa le provee a sus empleados, a sus jubilados, los derechos de vuelo, de tal manera que tengo pases permanentes en nuestra línea aérea y pues yo aprovecho este tipo de prestación. Viajas todo lo que puedes. Sí, siempre que puedo. Y mi aeropuerto de salida generalmente es el aeropuerto de Querétaro hacia Houston que es la base de la empresa en la que me jubilé. Y bueno, he notado que, por ejemplo, una esposa va, deja a su esposo en el aeropuerto, lo deja en la puerta del aeropuerto y se regresa el ocaso. Y he pensado que probablemente construir un mirador sería algo que sería muy atractivo. Un siguiente nivel. Un siguiente nivel. Un piso más. Así es. Al edificio. Y si no, un piso completo y un área que le permita a quienes visiten el aeropuerto ver todo lo que pasa dentro del, más bien en las pistas tanto de rampa como las pistas de aterrizaje y despegue. Las maniobras en los aviones. La carga de combustible, la bajada de los equipajes, la subida de equipajes, el chequeo que hacen los capitanes tanto de frenos como de llantas, como de cualquier golpe que pudiera tener el avión, cómo desaguan las aguas negras de los baños, cómo suben agua potable, cómo suben las comidas, las bebidas que se sirven a bordo del avión. Cuestiones de logística. De logística que, la llegada del acercamiento de escaleras. ¿Y qué habría en ese espacio del aeropuerto que tú propones? Bueno, por ejemplo, el mirador creo que sería en primer lugar un lugar de esparcimiento y de conocimiento de una actividad que prácticamente es desconocida para quien no tiene opción de visitar un aeropuerto. Estaría abierto al público y también creo que despertaría mucho el interés en jóvenes en esa industria, en la industria de la aviación. Mucho más en Querétaro, en donde reside la Universidad Nacional Aeronáutica de Querétaro. Y el clúster de todas las empresas. Exactamente. Hay alrededor del aeropuerto tres, cuatro, cinco parques industriales específicamente dedicados a la aeronáutica. Hay fábrica de Airbus, de Eurocopter, de Bombardier, para mencionar algunas, que tienen unas fábricas enormes y que se allegarían de mano de obra calificada y entrenada en la misma universidad. Sí. ¿Y otra propuesta que tienes para el aeropuerto? Bueno, obviamente al haber viajado hacia algunas partes del mundo he notado que los aeropuertos más importantes tienen lo que llaman una capilla ecuménica. Es una capilla que no tiene una religión específica, simplemente es un área de oración, de reflexión, de meditación, de tranquilidad. A veces los pasajeros pues vuelan por circunstancias no muy agradables o no muy alegres por la visita de algún familiar enfermo o algún deceso de algún familiar o simplemente por el temor a volar. Claro, si las personas viajan para hacerse una operación quirúrgica o porque como tú dices murió un familiar muy cercano y van al funeral o van a cambiar de trabajo. Acaban de recibir una muy mala noticia o muy buena. Buena noticia. Van a ser los muchachos un cambio de residencia, van a vivir por primera vez fuera de su familia, lejos de su casa. Son momentos cruciales que podrían estos viajeros en lugar de esperar o al mismo tiempo que están esperando la salida de su nave tener un momento de reflexión. de tranquilidad, de reflexión en un área confinada. ¿Tú has pensado en escribir tus propuestas y someterlas a la consideración de los administradores del aeropuerto de Grétaro? Sí, claro. Pero bueno, es algo que se tiene que tomar a nivel estatal. El aeropuerto es propiedad del Estado. ¿Cómo ves tú el crecimiento que ha tenido este aeropuerto? Digo, porque todavía a nosotros, los queretanos, nos tocó viajar hasta como en los años dos mil dos mil cuatro en el pequeño aeropuerto donde ahora se encuentra uno de los campos de la Universidad Autónoma de Querétaro. Así es, así es. El aeropuerto de Querétaro se inauguró en el año dos mil cinco con una de las pistas más mejor construidas de la República. Generalmente las pistas se construyen con asfalto. La pista del aeropuerto de Querétaro está construida de concreto hidráulico, tiene tres mil quinientos metros de longitud y cuarenta y cinco metros de ancho. De tal manera que en este aeropuerto pueden aterrizar, los aviones más grandes que se construyen en el mundo. Y entonces puede recibir aviones muy grandes como el Airbus. Como el Airbus 380 que tiene una capacidad de 500 pasajeros aproximadamente. Entonces, ahora, el aeropuerto de Querétaro es un buen aeropuerto alterno de la Ciudad de México. Y puede crecer. Y puede crecer, claro que puede crecer. Además, la última remodelación que le hicieron le permite ahora recibir hasta cuarenta y cinco operaciones de despegue y de aterrizaje por hora. Y dentro de los cuales se encuentran también los aviones privados, los jets manejados en el Free Base Operation, en el FBO, que se encuentra allí, donde también se da mantenimiento y servicios. El aeropuerto tiene un hangar enorme de mantenimiento para precisamente aviones ejecutivos y tiene una operación de carga impresionantemente alta. Es el segundo aeropuerto con el movimiento de carga más grande de la República. ¿El problema de los vientos o de alguna tolvanera, tú lo sientes? No creo que sea problema, no para el tipo de aviones que operan en el aeropuerto y no para la orientación que tienen las pistas de aterrizaje. Además, pues está muy vinculado con el Valle de San Juan del Río de Quisquiapan, los viñedos, los pueblos mágicos, sirve para cuestiones de turismo, de desarrollo, todos los invernaderos. La industria tan amplia que hay. Ahora, particularmente la ciudad de Querétaro está desarrollando hospitales de muy, muy alta calidad y está ofreciendo ese tipo de servicios en los que el aeropuerto puede apoyar muy fuertemente. Sin duda, nosotros tenemos muchas ventajas. Claro. La ubicación geográfica, la belleza, digamos, la historia de nuestra ciudad o de nuestra región, los cinco reconocimientos de la UNESCO sea de tipo de patrimonio cultural o de patrimonio natural de la humanidad, el hecho de ser la cuna de la independencia y de haber sido capital de la república, tenemos todo. Mucho que ofrecer. Mucho que ofrecer y muchas posibilidades de desarrollo y crecimiento. Recientemente, el jueves pasado que llegaron familiares de Estados Unidos precisamente a la celebración de los 50 años de aniversario, me di cuenta que llegan cantidades enormes de extranjeros a este aeropuerto. Sí. Es impresionante. Atraídos por la industria, por sus negocios, por el turismo y por toda la belleza que tenemos. Claro, y se nota también en los estacionamientos, siempre están llenos. Muy bien. Querido José Manuel, de verdad, muchas gracias por todo tu aporte, por tu trabajo, tu talento, tu dedicación, tu esfuerzo a lo largo de tantos años en la industria de la aviación. Muchas gracias. Gracias a ti, Gara. Y muchas gracias a nuestros compañeros de audio, de video, de edición, de producción y de transmisión para que este programa llegue a sus pantallas. Nos vemos en la próxima Visión de Vida. 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 Visión de Vida.